Música Hola amigos, esta semana va a estar marcada por los fuertes influjos que vamos a recibir de Plutón desde Capricornio. Nos llevará a buscar unos cambios en la vida en general, que tienen que ver con los sentimientos más profundos. A nivel general, buscaremos soluciones para que la hostilidad se aleje y por fin reine en la paz. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, se puede decir que para vosotros estos días van a venir marcados por una serie de circunstancias que harán que os sintáis un poco incómodos con la sociedad y con la gran cantidad de obstáculos que deberéis salvar. Os centraréis más en el ámbito laboral, donde vais a intentar que cambie todo aquello que os estaba creando cierta incomodidad. Aunque varios planetas os servían una gran cantidad de energía, pero no la malgastéis queriendo dominar a todos los que os rodean. Uno de estos planetas es Plutón, que te hará ver tus errores y te va a ayudar a salir airoso de más de una situación. Intenta ser más precavido y aprende sobre todo de tus errores. Llegan cambios muy positivos, pues un trigono de Venus y Marte va a dulcificar todos los contratiempos con los que te tienes que enfrentar. A nivel económico la situación también mejora, pero los momentos más importantes los vas a vivir en el amor. Una gran dicha te espera. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos creciores de vuestro planeta regente os van a ayudar a que todo aquello que os estaba impidiendo ser felices, o al menos estar tranquilos, por fin desaparezca. A nivel personal vuestro poder de seducción va a aumentar y ello hoy verá vuestras relaciones sociales. Aunque os aconsejo que actuéis con cierta prudencia, pues unas disonancias de Marte con vuestro signo os pueden llevar a afrontar diversos contratiempos. Alguno de ellos es debido a vuestro carácter un poquito obstinado. Todo va a comenzar a mejorar hacia mediados de semana, sobre todo a nivel de la pareja. Si te refugias en tus amigos, estos sí que te van a ayudar a resolver algunas situaciones complicadas buscando soluciones para ello. Pero cuidado, pues muchos de tus secretos van a salir de a la luz. Ellos debido a los buenos aspectos que os está enviando Júpiter a vuestro signo. Si aprendéis a escuchar a los demás y a atender sus sabios consejos, todo va a ir mejorando, sobre todo a nivel laboral. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos disonantes que vas a recibir en estos días de tu planeta, regente Mercurio, pueden crearte ciertas circunstancias un tanto ambiguas que pondrán vuestra vida un poquito patas arriba. Aunque por otro lado una conjunción planetaria muy favorable hará que todo lo que tenga que ver con el trabajo reciba un fuerte impulso. Aquellos documentos que tengas pendientes, procura activarlos, pues te van a resultar muy positivos sobre sí todos y tienen que ver con valores económicos. A nivel de los sentimientos, esa dualidad que te caracteriza, es los dos gemelos, te van a hacer vivir unos momentos un poquito complicados, pues una actuación crítica de tu parte hacia los demás como hacia ti mismo, te crearán algún disgusto que puede llevarte sobre todo a alejamientos con alguna amistad. A nivel de salud, cuidado con los resfriados. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, aunque por un lado una fuerte retrogradación de Mercurio con vuestro signo, os puede llevar a meteros más dentro de vuestro caparazón para evitar sentiros atacados, pero en general será bastante bueno, pues sabréis expresar de diferente forma y esta situación se verá suavizada por los armónicos aspectos que recibiréis de Venus, que os van a hacer vivir unos momentos muy importantes a nivel sentimental, pero también en tu relación con los demás. Si tienes pensado iniciar un negocio o un viaje, va a resultar un momento muy propicio para realizarlo. Además, los astros te van a favorecer en el tema económico. La suerte va a estar de tu lado, sobre todo a nivel laboral, porque vas a estar más intuitivo de lo normal, pero intenta no cargarte de responsabilidades, pues ello te puede hacerte sobrecargar y sentirte incómodo. Por fin van a reconocer tu valía y el esfuerzo que has realizado en los últimos tiempos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque esta semana os vais a encontrar como siempre cargados por el trabajo, pues por un lado os va a apetecer sacar adelante todo aquello que tenéis pendiente, pero en cambio pueden aparecer ciertos retrasos. ¿Será algo momentáneo? Pues hacia mediados de semana, los aspectos que recibiréis de varios planetas os van a ayudar a resolver con la mayor prontitud todos aquellos temas que os estaban agobiando un poco, donde la situación se volverá más favorable a nivel económico, obtendréis una entrada de dinero inesperada y por fin vais a notar como mejora vuestro trabajo. Como seguís cargados de una gran energía, será un momento muy importante para sacar a la luz nuevos proyectos. Además vais a tener esa fuerza suficiente para llevarlos a cabo. Si tenéis un negocio, intenta darle un cambio, aunque sea solo en la decoración. No te harás como tu economía mejora. En el amor te esperan sorpresas muy agradables. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque para vosotros esta semana va a estar cargada de sorpresas de todo tipo, pero no por ello negativas. Si os va a tocar implicaros más en la vida de los que os rodean. A nivel laboral quizás os exijan mayores responsabilidades, pero no por ello os vais a sentir sobrecargados. Además, contéis con los aspectos favorables que os están enviando varios planetas. Ha llegado el momento en que deberéis tomar la iniciativa. Si tenéis pendiente algún tema burocrático o cualquier otro, adelante, pues este recibirá la solución más favorable. A nivel de economía, todo mejora, aunque se te presenten actos, donde la cosa se os puede complicar un poquito sin el amor, pues unos rayos disonantes de Venus te pueden traer algún que otro enfado con la pareja. En algunos casos puede tener que ver con los celos. En salud, cuida un poco tu espalda, será tu punto más débil. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el Sol se encuentra todavía transitando por vuestro signo. Serán unos días donde todo aquello que toques obtendrá el éxito. Deberás aprovechar estos últimos días de estancia en tu cielo para sacar adelante todos esos nuevos proyectos que tienes. Además, varios planetas se encuentran en tránsito por vuestro signo. Y en distintas casas, afectando sobre todo la segunda y la séptima. La primera tiene que ver con las realizaciones en el trabajo y la economía. La otra es la de la pareja, los amigos y todas aquellas personas que tienen que ver con vuestro entorno. En el trabajo os va a resultar muy favorable. Por fin se van a cumplir vuestros sueños. Además, como te vas a mostrar muy creativo e intuitivo, ello va a resultar muy bien recibido. Veréis cómo vais a ser recompensados. A nivel laboral, en estos días vas a recibir un regalo sorpresa. A nivel de salud, cuidado con el ejercicio. Procura que sea tranquilo, pues tienes riesgos de pequeños accidentes. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el Sol comienza a transitar por vuestro signo a partir del día 23. En ese momento te convertirás en el signo estrella del Zodíaco. Brillaréis con luz propia y además os vais a mostrar muy competitivos. Todo por lo que estás luchando va a alcanzar el éxito. Aunque a nivel económico existan pequeños retrasos en la llegada de ese dinero que tanto necesitas. Pero no te preocupes, pues no tardará mucho en estar en tus manos. Ellos debido a unos rayos disonantes de Saturno, que al final se van a convertir en positivo, pues te van a hacer abrir los ojos hacia ciertas personas de doble cara. Muchas de ellas solamente lo están haciendo por envidia. A nivel laboral será muy favorable para aquellas personas que tengáis un trabajo que tenga que ver con la comunicación o de cara al público. Conseguiréis que os reconozcan en vuestro trabajo posibles ascensos o nuevos contratos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibís de Venus desde Escorpio harán que estos días os encontréis un poco intranquilos. Además, Júpiter se encuentra en tránsito por vuestra casa sexta. Es una casa que obliga a la persona a exigirse demasiado. Procura ser más condescendiente contigo mismo, pero es como alcanzar las metas que te has propuesto. En el amor, la familia quizás te exijas más atención, pero se producirá el cambio más importante será a nivel de la pareja, sobre todo para aquellos que estéis solos, pues os sentiréis fuertes para lanzaros a la conquista. A partir de estos días se iniciará un cambio muy importante y favorable en vuestras vidas. Dejaréis esa rutina en la que habíais caído y tomaréis las riendas. Y os va a ayudar a que los que demás os vean con otros ojos y os va a llevar a conseguir ese éxito en el trabajo que tanto necesitas. A nivel de salud, cuidar un poco vuestros hábitos alimenticios, pues estos os harán mejorar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Plutón por vuestros signos llevará a luchar con todas vuestras fuerzas para alcanzar vuestros objetivos. Serán unos días donde sorprenderás a todos los que te rodean, pues vas a desplegar una gran actividad. El Sol y Saturno os van a ayudar y os van a guiar a la hora de enfrentaros con los asuntos del día a día. Pero por otro lado, os van a hacer poner los pies en la Tierra y de esa forma descubriréis quién realmente son las personas que os rodean. Si son fieles o bien están pensando solamente en traicionaros. Pero en general es muy importante y positivo en donde tendréis ciertas dudas es a nivel de las relaciones, pues vuestro corazón anhela el amor, aunque vuestros miedos os coartan. No os preocupéis, pues vuestros sueños se van a hacer realidad. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, aunque en estos días os vais a encontrar por un lado como que ciertos planetas os llevan a actuar con mucha cautela, pero serán unos días donde notaréis como todo lo relativo a vuestro trabajo recibe un fuerte empuje. Os daréis cuenta de cosas que os estaban como un poco ocultas y aparecen ante vuestros ojos. Ello va a resultar muy importante y positivo, pues os van a llevar a mejorar en este. Los astros os favorecen el éxito, que va a llegar quizás también a nivel laboral. Si estáis esperando un nuevo contrato, lo podréis firmar en estos días. Más gozaréis de la protección de Venus en el amor. Todas esas diferencias que teníais con personas de vuestro entorno se van a ir suavizando, tanto con la pareja como con los amigos. La suerte os va a acompañar. A nivel íntimo os sentiréis reafirmados. Ello va a resultar muy importante, pues tu fuerza interior se va a ver incrementada. Nuevos proyectos verán la luz y vais a notar como la economía también mejora. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que te envía Marte desde Libra te darán esa fuerza para iniciar esos cambios que deseas dar a tu vida. Reforzarán tus ganas de expandirte. Verás cómo te encuentras con ganas de luchar para mejorar. Pero va a resultar en una etapa muy importante para ti. Necesitas ordenar tus prioridades para conseguir llegar a la meta. También debes cuidarte para sentirte mejor contigo mismo. Eso sí, hasta podrás darte algún que otro capricho en lo económico, porque va a ser unas semanas sin sobresaltos. Lo más importante te va a suceder en el amor. En muchos casos se afianzarán las relaciones y los que os encontréis solo os va a ser por muy poquito tiempo. Eso sí, un viaje o unos días de descaso te van a venir muy bien, sobre todo para sacarte ese estrés que tienes encima. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Libras y los Escorpio y suerte para todos en general. ¡Gracias!